¿Cuál es el vínculo entre la tiroides y el hígado? El hígado como ya lo hemos explicado en otros videos es el órgano interno más grande de nuestro organismo y entre sus múltiples funciones también está involucradas en la metabolización de hormonas, entre ellas las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas están involucradas en la regulación del metabolismo de todas las células, incluidas los hepatocitos del hígado por lo que el hígado tiene una acción directa sobre la regulación de nuestro sistema endocrino que fabrica hormonas. Este sistema además está conformado por otras glándulas como el hipotálamo, la hipófisis, la paratiroides, las suprarrenales, la glándula pineal, ovarios, testículos y por supuesto la glándula tiroides. Se sabe que las hormonas tiroideas van a un papel muy importante en el metabolismo de los hígado, es decir en el colesterol y en los triglicéridos, con el síndrome metabólico también que es un grupo de trastornos que se dan al mismo tiempo que incluye estos lípidos altos, la presión arterial alta, la glucosa alta en sangre, grasa visceral que está alrededor de la cintura y que además tiene una alta incidencia en los problemas cardiovasculares y en la posible aparición de la diabetes tipo 2. Debes saber que aunque solo tengas uno de estos problemas con uno solo ya estás en riesgo de contraer alguna enfermedad y si además ya tienes el síndrome metabólico pues tendrás obviamente mucho más riesgo de sufrir problemas o accidentes de tipo cardiovascular o diabetes del tipo 2. De tal manera que si no cuidamos la salud de nuestro hígado y de nuestros riñones si padecemos de algún problema en estos órganos podríamos ya tener entonces problemas de hipotiroidismo ya que no se van a metabolizar apropiadamente, no va a ocurrir la conversión de la T4 y la T3 de manera apropiada y por lo tanto se pueden presentar hipotiroidismo que va a complicar aún más tu cuadro de obesidad o de problemas metabólicos en general. Por lo tanto es evidente que existe una estrecha relación de dependencia ¿verdad? entre estos factores, la funcionalidad de nuestro hígado y de las hormonas que van a tener un nivel de desempeño determinado en función de que tan bien está funcionando nuestro hígado y nuestros riñones. Tanto si no sufrimos hipotiroidismo, si sabemos que tenemos un hipotiroidismo como si lo sufrimos por alguna disfunción o una enfermedad del hígado de los riñones debemos hacer el esfuerzo de mejorar el estado de la salud de nuestros órganos sobre todo del hígado ya que de esta manera mejoramos la estimulación en la conversión necesaria de estas hormonas tiroideas y esto será muchísimo mejor para nuestra glándula tiroides. Considera que si tienes algún problema, alguna alteración funcional del hígado o en los riñones pero sobre todo en el hígado que es donde se produce la mayor conversión de estas hormonas tendrás mayores riesgos de sufrir alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides. Si tienes el hígado graso que es una patología cada vez más frecuente en niños, adolescentes y en adultos por razones más que todas relacionadas con el tipo de alimentación y el estilo de vida probablemente tiene una disminución en la eficiencia de la función tiroidea que al no ser eficiente como tal entre otros efectos te va a producir sensación de cansancio, falta de energía, baja libido, problemas emocionales, etc. Todo esto te lo explico mucho mejor en los videos que están relacionados con la tiroides y que te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción de este video para que después los puedas consultar. Se considera entonces que toda persona que además tiene acumulación de grasa visceral alrededor de los órganos de la barriga, en el área de la cintura, tiene potencialmente algún grado de hígado graso. Lo que principalmente afecta es la dieta, el tipo de alimentos que consumimos, el estilo de vida sedentario aunque hay personas que además también pueden haber sufrido de hepatitis del tipo autoinmune que también atravesan problemas de hígado graso pero lógicamente en un porcentaje muchísimo menor de los casos. Para todos los casos realizar cambios en estos aspectos dieta y estilo de vida es hacer cambios importantes y a todo nivel de nuestra salud, no solamente física sino mental, emocional, si no tenemos una adecuada conversión de estas hormonas en nuestro organismo nos vamos a ver afectados globalmente en nuestras emociones, en nuestra vitalidad, en nuestra energía, en nuestro físico, mentalmente con pensamientos que se verán alterados, casi que podríamos decir que somos pura química y esa química produce energía. Si ocurre un desbalance hormonal va a tener efectos en nuestro balance físico, mental y emocional. Ya sabemos por videos anteriores cuál debe ser el tipo de alimentación adecuada para mejorar la salud de nuestro hígado, para cuidarlo, para sanarlo y en la mayoría de los casos atendidos a tiempo hasta de revertir los daños. Es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse de tal manera que tenemos bajo nuestra responsabilidad el ser más saludables. Sería lamentable que sabiendo esto pues aún no hagas nada por mejorar y por fortalecer la condición de tu cuerpo. Una alimentación principalmente basada en alimentos procesados, en azúcares, en harinas, es decir, cargada de grasas no saludables, de químicos y de hidratos de carbono sobre todo aquellos simples, con el tiempo ocasionan múltiples enfermedades o problemas como la resistencia a la insulina, problemas metabólicos, diabetes, cardiovasculares importantes. El problema para el hígado no es como se piensa por las grasas o las proteínas sino por el consumo de este tipo de alimentos, sin embargo si el hígado está sufriendo las grasas puede que no te caigan bien no porque son malas como se creía sino porque el hígado necesita hacer más trabajo para metabolizarlas y si está enfermo o si continuamente le damos trabajo no va a tener la capacidad de realizar bien sus funciones, por tanto no es aconsejable por ejemplo que en una misma comida mezclen hidratos de carbono con grasas. La combinación del tipo de alimentos de sus macronutrientes es sumamente importante a la hora de facilitar la digestión y el procesamiento de los alimentos para obtener energía de forma más eficiente. Es mejor comer en principio solo 3 veces al día, además cenando muy temprano para que el hígado pueda hacer su trabajo ocupándose de todas sus funciones metabólicas, enzimáticas, depuración, etc. Por lo tanto evita picar entre comidas y sobre todo el tipo de alimentos que elevan la insulina como los azúcares y las harinas refinadas. En la cajita de descripción te voy a dejar una lista de videos que te pueden orientar en cómo deberías alimentarte para evitar la ansiedad por picar entre comidas y cómo deberías alimentarte mejor en general. Una de las estrategias más importantes para sanar nuestro hígado y nuestro organismo en general es la práctica del ayuno intermitente que le da la oportunidad al hígado de recuperarse dejando tiempo para procesar y para eliminar los desechos metabólicos que se producen con la actividad normal, la actividad basal del metabolismo y además con todas las toxinas que le metemos y además las que nos rodean en el aire por motivo de la contaminación, los metales pesados, etc. Para mejorar la producción de la hormona más activa de la tiroides que es la T3 tenemos entonces algunos aspectos sumamente importantes que quisiera detallar. El ayuno el cual me acabo de referir que va a ayudar a que el hígado pueda realizar mejor sus funciones de detoxificación, consumir minerales que además fortalezcan el sistema inmunológico y la actividad tiroidea como el selenio principalmente y el magnesio que ayudan con el proceso de detoxificación y además son antioxidantes. La colina un tipo de vitamina B muy presente en los huevos sobre todo en la yema, en el germen de trigo, en los pescados, en los frutos secos y en las semillas mientras algunos lácteos, verduras y frutas pues presentan la colina en menor cantidad, entonces por lo que las personas con dietas vegetarianas o basadas en vegetales principalmente es indispensable que consuman vitamina B como un complemento aparte de su dieta. La colina ayuda a disolver las grasas así que el hígado va a ayudarlo a bajar los triglicéridos, el zinc que es buenísimo para la tiroides y también para el hígado y la vitamina D que suele estar baja en los casos con problemas ya presentes de hipotiroidismo así que tomar el sol y si esto no es posible en cápsulas consumir la vitamina D es sumamente recomendable pero solamente tu médico de acuerdo a tus necesidades personales es quien te lo puede indicar. Debemos entonces agregar en nuestra alimentación además muchos vegetales de colores, crudos y cocidos, los crudos mejor durante el día y los cocidos mejor en la noche porque es más fácil su digestión, vegetales que sean principalmente verde oscuro y amargos, semillas y frutos secos, grasas vegetales buenas como las del aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, el aceite de coco, grasas animales saludables omega 3 de pescados azules medianos o pequeños, ya sabemos que los grandes acumulan muchos metales pesados que son tóxicos, evita los procesados con más de tres ingredientes en la etiqueta por ejemplo que además no puedes ni pronunciar, más radicalmente algunos dicen que si tiene etiqueta simplemente ni lo compres. Si no cuidamos nuestro hígado no vamos a realizar la conversión adecuada de nuestras hormonas en general y es en este caso las hormonas tiroideas de tal manera que asegurar que nuestro problema de tiroides al menos pues no venga proveniente de problemas en el funcionamiento del hígado por lo tanto debemos atender, a manejarlo, a mantener nuestra vida y nuestros órganos saludables para que por ejemplo con la práctica del ejercicio también puedas ayudarlo muchísimo más a quemar grasas, por ejemplo ayunar y realizar ejercicio en este periodo de ayuno es de gran impacto en la quemada de las grasas, nuestro cuerpo está interconectado con un sistema, el correcto balance entre la dieta, el estilo de vida y el apropiado descanso son fundamentales. Espero que esta información te haya sido de utilidad y recuerda cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao. что c'estis perfecto? no 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 no